Llegamos a 2003 y el mundial vuelve a celebrarse en Estados Unidos. Inicialmente China iba a ser el país que organizara la cuarta edición del torneo, pero una epidemia respiratoria meses antes del comienzo obligó a la FIFA a cambiar la sede. El desarrollo del torneo se efectuó como en la última edición y con tres selecciones debutantes, Argentina, Corea del Sur y Francia. Las selecciones de Alemania y Suecia fueron las dos finalistas. Las germanas habían eliminado a Estados Unidos y a Rusia en las rondas anteriores y se clasificaron para su segunda final. El camino del equipo nórdico no fue sencillo, teniendo como rivales en la fase eliminatoria a Brasil y Canadá. La selección alemana no desaprovechó la ocasión y se consagró como campeona del mundo por primera vez en su historia. Tras empatar 1-1 en los 90 minutos, la final se decidió en prórroga con gol de oro de Kühner en el minuto 98. Birgit Pins fue la gran estrella del mundial, con cuatro goles se quedó con la bota de oro y además fue elegida balón de oro.